... Buenas tardes a todos, a todas. Es un gran gusto estar con ustedes en este cierre del foro de innovación de las Américas. En primer lugar, saludarlos y felicitarlos por el trabajo realizado. Saludar a todos aquellos que vienen del exterior y que se han sumado a este evento. Y felicitar también a los organizadores por este nuevo foro que tiene realmente una importante significación en estimular el trabajo para continuar desarrollando los esfuerzos en las áreas de ciencia, tecnología e innovación. A lo largo de estas jornadas ustedes han compartido distintos enfoques, distintas experiencias, avances significativos, realidades distintas, soluciones distintas a los desafíos de la innovación en distintas, en diferentes latitudes. Yo quisiera a modo de cierre, más allá de algunos comentarios generales, compartir con ustedes algunas interrogantes, algunas preguntas que dejaría abiertas para contestar en el próximo foro. Las preguntas que nos vamos haciendo no son nuevas, se van agregando algunas cada tanto, pero lo que van cambiando a veces son las respuestas. Damos respuestas que son adecuadas de pronto a un determinado contexto, determinado momento, y la misma pregunta resurge un poco tiempo después, algunos años después, y las respuestas que damos pueden ser bien diferentes. Hay preguntas que se mantienen, entonces he tratado de hacerme algunas preguntas para marcar el trabajo que tenemos por delante. Me salió un decálogo, un decálogo no es una innovación, tampoco una imposición. Pero lo primero, este foro no se encuentra en Uruguay con el desafío del desarrollo científico, tecnológico y la innovación como tal vez una de las grandes tareas del momento. Pero creo que compartimos, sin duda compartimos, esos desafíos en el contexto regional, en el contexto continental, también internacional. Pero muy particularmente nuestra región está conociendo un momento singular en su historia desde el punto de vista de su estabilidad y la construcción democrática, democrática, desde el punto de vista del esfuerzo de construcción de cohesión social, con logros diversos pero con avances significativos en casi todos los contextos, y por otra parte un contexto de desarrollo económico muy particular, que configura un momento singular, un momento de oportunidades singulares para fortalecer la construcción social, fortalecer las sociedades y realmente proyectar nuestras sociedades y nuestros países al futuro. Aparecen entonces en este contexto, aparecen una serie de posibilidades que vemos cercanas y llevan a que en nuestras latitudes, en todas las latitudes de la región, con los matices que tenemos y las asincronías y las sincronías en distintos aspectos, pero hacen que miremos el futuro en una forma mucho más optimista que en años anteriores. Yo diría que estamos en una forma mucho más optimista y positiva, viendo que es posible entonces lograr cambios sustantivos en nuestras sociedades, en nuestros países. En las áreas de ciencia y tecnología e innovación, el Uruguay conoció ciertas innovaciones institucionales, hay un nuevo diseño institucional que tiene muy pocos años, con la creación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, organizadora de este foro, con la creación de un órgano político, es un gabinete ministerial de la innovación, donde se suman distintos ministerios a la supervisión y trabajo conjunto con la Agencia Nacional de Innovación, se ha creado un Sistema Nacional de Investigadores, un Sistema Nacional de Becas, que requieren aún avances notables, se requiere multiplicar el esfuerzo, pero han significado pasos sustantivos en el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la innovación nacional, y se ha multiplicado de manera muy importante el esfuerzo país, los recursos que el país destina a la ciencia, a la tecnología, a la innovación. Se ha multiplicado en un lapso de 5 o 6 años, por un factor más que triplicado, el esfuerzo no alcanza, no alcanzan los recursos, pero el problema para avanzar no es solamente de recursos. Hay que seguir avanzando, profundizando esta dirección, hay que seguir innovando también en la actualización de los diseños institucionales, pero el país viene avanzando. Viene avanzando también en la región, y seguramente ustedes habrán compartido cifras y miradas diferentes, ha aumentado de manera muy significativa la producción científica de la región, medida por los distintos parámetros habituales en estas disciplinas, la cantidad y la calidad de la producción científica ha aumentado en toda la región, y también lo que llamaríamos la productividad por persona, por investigador, por científico, por tecnólogo. Eso es positivo. La región viene aumentando a nivel internacional comparado con el avance de otras regiones y de otros países, pero tenemos que seguir aumentando la velocidad. Hay matices al interior de la región, con avances notables en varios países, y avances menos rápidos en otros. El desafío mayor, yo diría, general, y un desafío muy particular para nuestro país, es lograr un cambio dependiente, un punto de inflexión que permita avanzar a mayor velocidad. Cómo se construye ese momento singular, ese quiebre, esa modificación de la velocidad, es tal vez una de las preguntas mayores que nos hacemos hoy en Uruguay. Por último, dentro de las reflexiones generales, hay algo que me parece que es importante destacar. Sin duda, es en el contexto regional, en la región mirada en el contexto chico, cercano, y la región concebida en el contexto mayor, más amplio, que tenemos que buscar la respuesta a muchas preguntas. La coordinación, la integración, la complementación regional, sigue apareciendo como uno de los desafíos mayores, sino como la promesa de lograr recorrer importantes caminos en el desarrollo, y el desarrollo en particular de nuestros países como países innovadores, como países que apuestan a la calidad de su gente y a las capacidades de su gente para construir su futuro. En esa dirección, quería decirles que en el día de hoy se realizaron dos reuniones simultáneas con este foro, de las dos de ministros y altas autoridades en ciencia, tecnología e innovación. La primera, en el marco de UNASUR, la segunda, que acabamos de terminar hace poquitos minutos, en el marco de MERCOSUR, donde estos temas forman parte de la agenda central. Habiendo dicho eso, permítame entonces compartir con ustedes para invitarlos a venir al próximo foro y de pronto discutir algunas de estos temas, algunas preguntas, que no son nuevas, pero creo que siguen teniendo total actualidad. Uno ya llamaría lo que son los avances en todas las áreas y la complejización de las distintas áreas del conocimiento. ¿Qué es lo que nos ocurre? No voy a ser extenso en esto. Es muy claro que se nos va produciendo, por un lado, una creciente especialización en todas las áreas de conocimiento y al mismo tiempo desaparecen cada vez más las fronteras de las áreas, lo cual nos plantea enormes contradicciones y dificultades, desafíos mayores en la formación de las nuevas generaciones, en la implementación de políticas, en lo que tiene que ver con nuevos diseños institucionales y las políticas, fundamentalmente, de articulación e integración. Este no es un tema menor, afecta absolutamente a todos los actores del sistema de innovación y esto se va a ir incrementando en los próximos tiempos. Entonces, va a seguir acelerándose este problema. Plantea, por supuesto, nuevas responsabilidades para los poderes públicos, fundamentalmente en la articulación y en la generación de políticas públicas en esta dirección. Entonces, este es uno de los primeros temas que me parece que nos va a seguir planteando desafíos en absolutamente todos los órdenes. El segundo punto tiene que ver con las relaciones entre lo que llamamos una sociedad del conocimiento y la innovación. La apuesta de nuestros países es una apuesta a constituirnos como países de educación, países de cultura, países de conocimiento. Queremos construirnos como sociedad del conocimiento. Una sociedad del conocimiento es necesariamente innovadora. Puede serlo, tiene todas las chances de serlo, pero no necesariamente, o lo planteo tal vez como interrogante, no necesariamente debería ser, puede ser una sociedad innovadora. Falta algo más. Una sociedad del conocimiento es una sociedad que apuesta a la creación propia, endógena de conocimiento, que busca compartirlo, que busca favorecer el acceso democrático a las oportunidades tanto de formación como de creación de conocimiento que basa su calidad de vida en las distintas formas de expresión del conocimiento, pero para poder dar el pasito de transformarse en una sociedad innovadora tiene que transformarse en lo que llamaríamos una sociedad de navegantes, no en una sociedad de aquellos que hacen navegación de cabotaje, en el mejor de los casos, o a veces esa navegación a la que estamos tan acostumbrados nosotros que es la del náufrago que trata de llegar a la orilla. Para poder innovar hay que tener la voluntad de ser un navegante que se lanza en mar abierto. Entonces, ¿cómo se construye una sociedad de conocimiento? Y digo bien, ¿cómo se construye una sociedad innovadora? La transformación que queremos lograr tiene que ser a nivel de la sociedad. Otro aspecto tiene que ver con lo que es ciencia y cultura, y lo que es ciencia, tecnología, innovación y cultura, ciencia, tecnología, innovación y educación. En esto creo que es muy claro, por lo menos bastante claro, que se requiere un contexto cultural fecundo, tanto para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, como particularmente para la innovación. Y si no se apuesta al desarrollo cultural al mismo tiempo, es muy poco el camino que se puede lograr en estas otras áreas, que son parte de la cultura, por otra parte. No voy a citar numerosos ejemplos, si ustedes los conocen, cuando, solo siendo muy esquemático y haciendo alarde de mi profesión reduccionista, piensen en Julio Verne o piensen en otros talentosos escritores, que uno dice cómo le acertaron, cómo lograron predecir lo que vendría, ¿verdad?, el porvenir. Y ahí hay que mirar eso al revés. Es decir, lo que entiendo que hicieron fue ayudar a construirlo. No sé, hay muy poco, no veo mucho en la sala, pero debe haber algunos de ustedes que han sido niños en el mismo tiempo que yo. Había una historieta muy interesante de un detective que tenía un teléfono en el reloj, que hablaba por su teléfono, ¿se acuerdan de Dick Tracy? Eso provocaba en los niños y aún en los adolescentes una admiración impresionante. ¿Cómo se podía hablar por algo tan chiquito como un reloj? Y la característica de este personaje era eso, se pasaba hablando por su reloj. Y causaba una impresión notable. Piensen en otras cosas un poco más elaboradas, para aquellos lectores de ciencia ficción, o para aquellos físicos que están familiarizados con los trabajos de Fred Hoyle, cuando habla de esa nube inteligente, la nube negra, y construye una formidable novela de ciencia ficción con esta nube inteligente. Pero piensen lo que estamos viviendo en el día de hoy. Pensemos, ¿se acuerdan de aquella película 2001, La Odisea del Espacio, cuando había una supercomputadora, era una mainframe, que se llamaba HAL 9000, y el nombre HAL, H-A-L, era el corrimiento de una letra de una poderosa empresa de fabricación de mainframe, una computadora que toma control de la nave espacial. La nave espacial prácticamente era una gran computadora entera, ¿verdad?, ella misma. Piensen lo que significó eso, lo que conocemos hoy en día. Algunas citas a otro, a Bradbury, no sé si recordarán las crónicas marcianas, esa comunidad terrestre que se instala en Marte y que vuelve a reproducir, escapándose de la creciente contaminación del medio ambiente aquí, y reconstruye exactamente la misma sociedad contaminada en Marte, y ahí hay una reflexión sobre, anticipa una serie de problemas, mucho antes de que hablemos de sostenibilidad, o más recientemente, de sostenibilidad y resiliencia ambiental, o en otros aspectos vinculados a lo que es la memoria compartida, volviendo a Bradbury, piensen en Fahrenheit 451, que donde esa memoria compartida, los libros que se quemaban quedaban en la memoria de las personas, y que tenían que contarse entre ellos los trozos de los pasajes, ¿verdad?, para mantener viva esa cultura. La cultura se mantenía en una memoria repartida, en este caso, entre personas. Entonces, el aportar al desarrollo cultural constituye, entiendo, un poderoso motor de cambio y poderoso inspirador de innovación. Contribuye a generar esa sociedad de navegantes que se llega a preguntarse qué hay más allá del horizonte, por más que en el mapa se dibujen esos monstruos que dicen que no se puede ir, cuidado con alejarse o pasar más allá de esta frontera. El otro aspecto tiene que ver con la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación. Y ahí, este es un tema que nos llevaría a otro foro, es uno de los grandes temas de todos nuestros países, por lo menos en la región, y yo diría que tal vez sea uno de los grandes temas a nivel internacional. Cómo apostamos a desarrollar las capacidades de nuestra gente, cómo utilizamos la ciencia y la tecnología para formar, para despertar capacidades, y cómo formamos a las nuevas generaciones para que recorran estos caminos. Estamos dando respuestas en todos lados, estamos compartiendo respuestas, pero este es un camino en el cual también hay que innovar, y de esto depende lo que pase con todos nosotros como sociedad a nivel de la innovación. Sigo con las preguntas. ¿Qué recibe una sociedad de su plataforma científico-tecnológica? ¿Qué le da la ciencia, la tecnología a su sociedad? ¿Cómo una sociedad puede influir sobre sus científicos? Esta pregunta yo creo que la renovamos permanentemente. La ciencia y la tecnología forma parte, construye el entramado cultural, contribuye a lo que es la formación y la educación, es un pilar, es un componente de la educación y la formación, y es un pilar en lo que es la construcción de mejora de la calidad de vida. Pero esta pregunta, sobre la cual no me voy a extender, yo creo que es la que tenemos que seguir, que seguir respondiendo, y hay un puente a seguir construyendo, que no es fácil, y que no se construye una vez por todas, sino que hay que alimentarlo permanentemente, es ese puente entre la ciencia y la tecnología y su sociedad. Esto nos lleva permanentemente a plantearse las interrogantes, sobre todo en aquellos que tienen responsabilidad de implementar políticas públicas y tomar decisiones presupuestales. ¿Cuánto seguimos apoyando? ¿Cuánto tiempo seguimos esperando resultados? Y aquí hay una reflexión que no es mía y que me parece interesante compartir. No deberíamos plantearnos una especie de keynesianismo a nivel del conocimiento. Me parece que esta expresión, que no es mía, tiene un valor heurístico bien interesante y está muy vinculada a las respuestas a estas preguntas. Voy rápido con las que quedan. La noción de desarrollo, lo que es el desarrollo también merece en los distintos momentos distintas respuestas. Lo vamos actualizando, cambiando, enriqueciendo el concepto de desarrollo, acuñado no hace tanto tiempo, muy emparentado a la noción de progreso, que sí se acuñó hace varios siglos con el desarrollo de la ciencia a nivel del Renacimiento, verdad, pero la noción de desarrollo vinculada, si la vinculamos a la noción, al concepto de bienestar de una sociedad, es mucho más reciente, supone un proceso lineal que no tiene, pero se supone, hay que demostrarlo, y al mismo tiempo, creo que en un par de décadas, las últimas décadas, el concepto mismo de desarrollo ha ido cambiando, desde la fuerza y el optimismo con que surge en la década de los 60, al concepto de desarrollo humano, y más recientemente el de capital social, ha habido una serie de modificaciones importantes, la noción de desarrollo, el concepto de desarrollo, requiere una reflexión que tiene que ser actualizada a la luz de los desafíos que tenemos en ciencia, tecnología e innovación. Yo anoté como una octava pregunta, ya la comenté, ¿cómo construir la relación entre ciencia y sociedad? Creo que es una pregunta que tiene muchas, tiene varias décadas, y que la hemos ido respondiendo y la seguiremos respondiendo en forma diferente. Un punto, otro punto, tiene que ver con lo que es la importancia creciente del conocimiento para la economía mundial. Este es un tema que seguramente ustedes han debatido, trabajado intensamente, y tal vez sea uno de los motores centrales al lado de la construcción de bienestar y cohesión social, calidad de vida, que está atrás del énfasis en los desafíos en estas áreas. Y por último, por último, concluiría mencionando lo que señalé al comienzo, la dimensión de los espacios regionales, la importancia de los espacios regionales en estas tareas, en este desafío. La diversidad, la riqueza de las capacidades regionales es realmente muy importante. Vamos creciendo en forma desigual, pero acompañándonos de la sabiduría que podamos tener en encontrar complementaciones y en hacer rutas juntos, yo creo que depende el éxito de cada uno de nuestros proyectos e iniciativas nacionales. Y cuando hablo de complementación, de iniciativas, de esfuerzos, no me limito a las áreas de la ciencia, la tecnología y la innovación. Estoy pensando en esas categorías que mencioné vinculadas a la cultura, a la educación. Pienso en las capacidades culturales y en los referentes culturales de nuestra población. Entiendo que muchos desafíos pasan por ahí, seguiremos dando nuestra medida y pienso que muchas de estas preguntas seguramente vuelvan a aparecer cuando nos encontremos nuevamente en un próximo foro. Muchas gracias por la atención y por la participación. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a los representantes del MERCOSUR que llegaron a la primera vez que me toca. Pero, bueno, realmente pido perdón a la gente que está haciendo la traducción simultánea porque telonero, honestamente, no sé cómo se dice en inglés. Pero, fuera de toda broma, bienvenidos a los representantes del MERCOSUR que llegaron hace un poco rato a este foro. Felicitaciones a quienes recibirán los premios ahora en un ratito más. Para nosotros realmente esta es una etapa más. Estamos culminando el tercer foro de innovación de las Américas. Lo empezamos con muchísima ilusión hace ya unos 2008, ¿verdad? y seguimos teniendo la misma ilusión que al principio. Yo creo que las palabras muchas veces no tienen que ser muy protocolares sino que tienen que entenderse. Hay una frase que dice que el burro no consigue novia por lindo sino por insistidor. Y hay que insistir la innovación transformado en algo que sea capital social, calidad de vida es muchísimo más que la suma matemática de todo lo que se habló en estos días y es algo que la sociedad necesita construir entre todos. La innovación tiene muchísimos aspectos los vimos en las charlas en las conferencias lo conversamos en los breaks creo que buena parte de lo que hacemos yo lo decía al inicio de de esta de esta actividad la innovación es la dinámica de lo impensado igual que el fútbol podemos tener muchísimas cosas previstas y demás posibilidades de decir esto va por aquí va por allá pero hay que tener es cierto hay que tener voluntad política hay que tener institucionalidad ese taburete donde nos tenemos que sentar la sociedad en su conjunto tiene cuatro patas básicas ¿verdad? tiene la voluntad política la institucionalidad un plan estratégico recursos económicos y humanos que hay que poner en este desafío pero si no se sienta nadie en ese taburete entonces todo lo que podamos construir muy poco va a servir y creo por otra parte que los que de alguna manera u otra tratamos de echar una mano en esto no somos los protagonistas de esta historia el protagonismo de lo que es esta sociedad del conocimiento está en a veces actores que casi ni se ven y hoy de mañana temprano revisábamos algunos aspectos que muchas veces son poco vistos o poco percibidos por la sociedad en su conjunto charlando con un colega argentino conversábamos sobre cómo cómo se construyó buena parte de lo que es el desarrollo de la biotecnología del adn y la antropología forense en la argentina y no se construyó a partir ni de una voluntad política ni de una institucionalidad ni de recursos apropiados para ello ni de un plan estratégico no se construyó porque las madres y abuelas de plaza de mayo durante más de 35 años estuvieron paradas allí una vez por semana insistiendo en querer saber dónde estaban sus hijos o nietos desaparecidos y creo que ese es un muy buen ejemplo de cómo un sector que probablemente uno lo piensa como muy tecnológico como muy muy vinculado al desarrollo científico surge de la necesidad del pueblo ese ejemplo es para mí de los más claros en que por más que tenemos que tener todo lo otro todo lo demás no es suficiente como tampoco será suficiente si sólo dependemos para eso de lo que es el ámbito académico lo que es el ámbito político o lo que es los recursos destinados a investigación y desarrollo tampoco la propiedad intelectual que es un tema complejo difícil que va y viene es por un lado es imprescindible pero tampoco es suficiente cualquiera sea la interpretación que se le dé para explicar cómo podemos apropiarnos del conocimiento a diferencia de la investigación que en definitiva consume recursos y transforma esos recursos en conocimientos la innovación toma el conocimiento y lo transforma en valor esa ecuación es muy difícil de lograr no es esquemática y además creo que los que queremos trabajar en ellas tenemos que tener una cualidad importante en primer lugar la humildad para querernos un poquito más eso a mí me parece que es fundamental la generosidad de compartir sin eso tampoco lo vamos a lograr y no creernos que estamos nosotros construyendo un sistema nacional de innovación un sistema nacional de innovación se construye entre todos los actores de ahí entonces que para quienes hemos trabajado en este campo desde hace largo tiempo sabemos que en un momento muy especial de una economía globalizada donde podemos decir bueno el mundo que ayer veíamos como el mundo de la esperanza donde se realizaban las emigraciones buscando calidad de vida mejor mayores posibilidades de trabajo hoy se está revirtiendo tenemos un continente realmente que debe apostar por su tamaño por su idiosincrasia y porque en definitiva tenemos todos un tronco común como continente a que quizá una de las salidas que debemos pensar sean las salidas en conjunto para el caso de Uruguay sin duda que es muy claro es muy difícil desde Uruguay como un pequeño país aquí en la América del Sur que pueda por sí solo cubrir todas las áreas y todas las necesidades de lo que requiere un sistema científico tecnológico un sistema de innovación al servicio de la calidad de vida de una mejor calidad de vida de nuestros conciudadanos y yo creo que una cosa que deberíamos desterrar de nuestro discurso y que muchas veces lo oímos es que esto se hace junto con y no a pesar de tenemos una cierta facilidad para irnos a aquello de a pesar de logramos hacerlo no, no es junto con logramos hacerlo creo que ese es el mejor mensaje que podemos dejar al final de este foro donde reitero algunas cosas que dije al principio generosamente todos los que aquí estuvimos de un lado o del otro trabajando y tratando de apoyar a una América Latina más justa más equitativa con mejor distribución de salario en un mundo en donde el 87% de la riqueza lo tiene el 20% más rico eso supone decir también que 250 familias en el mundo tienen la misma cantidad de riqueza que los 2.500 millones de personas más pobres ese mundo es el que de alguna manera nosotros no intentamos cambiar intentamos simplemente hacerlo un poquitito más justo y más equitativo este es uno de los puntos que la innovación la tecnología la ciencia pueden hacer para que esa absolutamente demencial mala distribución de riqueza que tenemos a nivel global pueda transformar algo que hoy parece difícil de lograr pero que creo que es la pelea que desde hace muchos años y desde diferentes lugares todos debemos dar por lo tanto este ha sido un granito más en eso de ser insistidor no vamos a cambiar ni al Uruguay ni a la región ni al mundo haciendo estas cosas pero aportamos un pequeño granito de arena a que podamos durante dos o tres días reflexionar juntos discrepar cuando hay que discrepar pero discrepar en primer lugar desde la honestidad y en segundo lugar de el afán de construir juntos una sociedad a la cual aspiramos para no para nosotros que bueno ya venimos como de vuelta sino para aquellos quienes dentro de 20 o 30 años habiten esta tierra que hoy pisamos así que renuevo mi agradecimiento renuevo los votos para que dentro de un par de años nos veamos de vuelta porque ya vamos a trabajar de una de un par de años de un par de años que no que no que no